tengo que hacer esta oración muy rápido usted dice que es Morris es la oración por el milagro de salvación el milagro más grande en el mundo hablo la palabra esta noche sobre tu pecado será deshecho así de rápido drogadictos en este edificio esta noche gente que ha estado bajo adicción esta es la noche de Dios para libertar su alma una unción va a venir sobre usted para que Dios le dé a usted el milagro más grande en el mundo no le estoy preguntando de qué iglesia usted pertenece no me importa estoy pidiendo a usted esta noche si usted muriese en los próximos minutos que le sucedería a su alma Dios está diciéndote nunca vas a estar solo de nuevo nunca vas a estar desesperado voy a estar contigo lo único que tienes que hacer es tomar esa voluntad que yo te di y decir por tu voluntad esta noche Morris yo quiero el milagro de salvación yo quiero recibir el milagro más grande en el mundo yo quiero que mi alma sea sanada y quiero que sea hecho esta noche si quieres hacer esta oración conmigo que Dios salve tu alma perdone tus pecados te dé el poder sobre todo el poder del enemigo y te libere de toda atadura de Satanás esta noche si quieres que ore mientras Dios me ha dado esta unción y quieres que ore para que Dios haga esto porque esta noche ahí donde estás sentado rápidamente levanta tu mano derecha y levántala extiende tu mano en su presencia ahora di esto después de mí el siervo de Dios querido Dios vengo a ti esta noche con toda mi carga pesada querido Dios quita toda mi carga pesada perdona mis pecados Señor Jesús gracias por venir a este mundo por dar tu vida por derramar tu sangre que yo pueda conocer el poder del pecado siendo perdonado rindo mi vida a ti mi futuro todo lo rindo a ti y yo te recibo ahora a mi vida para reinar gobernar guiar para dirigir mi vida ahora ahora y para siempre oh mi Dios oh Dios oh mi Dios levanta tus manos y dale alabanza está hecho está hecho está hecho finis